Estamos viendo algunas imágenes de apoyo de lo que está pasando, obviamente, en la bota italiana, ¿cierto? En la parte sur de Europa, en donde en la crecida de ríos, producto de las intensas torrenciales lluvia que vienen acompañadas, por si fuera poco, de fuertes vientos, han generado una gran cantidad de catástrofe en donde, les digo de inmediato, estamos hablando del primer mundo, gente que está preparada, gente que hace caso, digamos, gente ordenadita en su gobierno, y que esto que va a cumplir aproximadamente casi un mes ya, estaría dejando hoy, en este momento, un saldo de aproximadamente 30 muertos, 30 fallecidos ya en Italia, en distintos lugares, ¿cierto? En Génova, ya vamos a ir, obviamente, también a Venecia, que sigue dando que hablar. Y como puedes ver, los desastres son inauditos. O sea, a ver, uno puede decir, y obviamente los que se reniegan a creer de que existe algo así, que nosotros llamamos como cambio climático, dicen, ya, pero en estos tiempos siempre llueve, siempre llueve, perfecto, pero estas imágenes no. ¿Por qué no? Porque uno está preparado para cómo había sido el clima y las temporadas otoñales para Europa, como ha sido por décadas, ¿cierto? Llueve, pero de manera normal, no de manera torrencial, acompañado con estos vientos que hacen que el desborde de ríos, que terminan convirtiendo las avenidas en verdaderos riachuelos, terminen cobrando, como yo le decía, por lo menos tres decenas de vidas humanas, donde las personas ven que viene el mal tiempo, dicen, bueno, esto será igual que el año pasado, antepasado, resulta que no sucede de esa manera y las personas terminan perdiendo la vida. Sin ir más lejos, la crecida del mar, a propósito de su mezcla maldita con los fuertes ventarrones, han generado imágenes de alto impacto que hoy día quiero compartir con ustedes. Son varios los países que en este fin de semana han visto la inclemencia del cambio climático y vamos a partir por Italia. Atención con este lugar portuario, precisamente en este país. Atención con esta imagen que es muy decidida ahora, mira. No, hay escadutos, tuchis, contéiner. No, está pegando. Son contéiner, maestro, ¿no? Son contéiner, cayéndose. O sea, acá estamos... O sea, esto es fuertísimo, está botando un contéiner entero. Por supuesto, Raúl. Guau, se pasó. Mira, insisto, esos contéiner están ahí porque una industria portuaria, ¿cierto? Una empresa, ¿cierto? Que trae estos contéiner, los colegó ahí y ahí ha estado este negocio por décadas. ¿Y por qué los ponen ahí? Porque no pasa nada ahí, hasta ahora. Por supuesto. Eso es lo que pasa, ¿no? Es como que uno dice, sí, pero ¿quién se le ocurre instalar algo que se encargar? Porque nunca había sido fuente de peligro. Fue un lugar establecido. Exactamente. Y estable. Así funcionaba siempre. Hasta ahora, donde claramente se volvió una zona peligrosa. Contéiner, ojo, muchos de ellos, por supuesto, están atiborrados de cosas, están llenos. Incluso así, el peso de los mismos no impidió que se mantuviesen estables uno encima del otro y fueron derribados cuáles piezas de dominó y obviamente muchos de ellos cayendo al mar y obviamente las pérdidas son completas y totales. Ahí hay de todo. Eso traen mercadería, ¿cierto? De pequeñas y medianas empresas, también artículos personales, hay de todo. Es que yo creo que... Medicamentos, por ejemplo. Yo creo que tú acabas de dar el clavo en algo que es importante entender, que justamente es que esto no es habitual. Eso. O sea, yo creo que esa es la parte que uno como que no logra captar y es un poco lo que decía Carla hace un rato. Cuando tú decís, a ver, se naturaliza, como tú muy bien lo dijiste, Cami, se naturaliza esto, es súper peligroso, es súper riesgoso. Yo de verdad mencionaba el tema de Bolsonaro más allá de todo el tema ideológico, político. Pero, por ejemplo, que efectivamente la selva amazónica pierda la posibilidad, o sea, explotada y pierda la posibilidad de ser el pulmón verde que es para el mundo. A mí me parece realmente riesgoso, me parece un peligro tremendo. Y ahí es cuando uno dice, a ver, espérate, ¿qué onda? Yo, fíjate que ahí, Carla, no sé si tú pudiste decir, pero ¿qué le pasa a los seres humanos? O sea, somos autodestructivos de manera patológica, de una inconsciencia, nos creemos de verdad, nos creímos de esta cuenta de que somos imágenes y se me cansa de Dios. ¿Qué onda? Porque estamos como desenchufados completamente. ¿Sabes qué? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que tendemos al autoengaño, como que es mucho más fácil autoengañarte y pensar que las cosas no dependen de ti. Qué buen punto eso. Porque así no te haces responsable. Así no sientes que haya una conducta tuya que afecte, entonces no tienes que cambiar conducta y te quedas ahí en la zona de confort y de comodidad, tanto a nivel individual como a nivel global. Si a nivel global también es lo mismo para una autoridad o para una empresa, es mucho más fácil hacerte el loco. Sí, claro. Y dejarlo pasar y no hacer nada porque da lata hacer cosas, ¿cachai? O sea, como que da lata activarte y hacer cambio. Y prefieren quedarse ahí. Claro, tenés toda razón. Tomando lo que sea, Jaime, cinco minutos se demora uno en derribar un árbol y cinco años se demora en que crezca de nuevo. Esa es la depredación, digamos, en contraste de lo que se demora la naturaleza en reparar lo que nosotros dañamos. Nos vamos a Genova, permanecemos en Italia. Tienen rompeolas, vale decir, tienen grandes murallones. En caso de que existiese una tormenta, estas grandes murallones van a sostener el oleaje. Olas de ocho metros que sobrepasaron las barreras y estas son las imágenes que acompañan el suceso, mira. ¿De qué partita le hay en mes? Genova. Ya, eso no debería haber pasado. No, posible. Mira, mira, ojo, esto es el inicio. Para abajo de la escala. Después, ahí está la muralla. Bueno, bueno, bueno. Oh, ellos que están ahí. Que convengamos que Genova, por ejemplo, la carretera va recorriendo la ladera del cerro, el cerro que se va atrás. Exacto. Entonces, tú tenías un acantilado hacia abajo, no se fue hasta el mar. Absolutamente, pero como tú bien dices, por sobre los ocho metros, obviamente, pues está calculado, digamos, eso puede aguantar. Pero cállate. Pero mira, el tremendo oleaje. Eso está sobrepasando las murallas que están construidas en la altura, precisamente para que esto no esté ocurriendo y esto va pasando. No, es que, de verdad, creo que la imagen es impresionante. ¿De la altura de una ola de un tsunami? No, puede ser mucho más grande, pero digamos ocho metros, créeme que ya es importante, porque estamos hablando de un edificio de cuatro pisos. O sea, no es algo aguantable, digamos, por un humano, si te llega a golpear. Aparte que estamos sobre 100 kilómetros, la velocidad de los vientos. Imagínense, bueno, nosotros ya, cuando hablamos de 30 kilómetros por hora en los vientos, en la combinación de 30, 30, 30, cuando superan los 100 kilómetros por hora, créeme que estamos en serios problemas. Y las imaginas hablan claramente por sí mismas. Eso es, entonces, pasando estos murallones que son precisamente los rompeolas y que no sirvieron para nada, al menos en esta pasada. Bueno, los árboles, perdón, los vehículos que están ahí, pérdida total a buen entendidor, ¿cierto? Y en serio peligro también las embarcaciones que estaban ahí seguras y que terminan barriendo por varias cuadras entrando este tremendo oleaje. Atención, además que uno dice, pero bueno, ya, ok, pero todavía estamos en la parte donde la ola, si bien sobrepasa precisamente estos murallones de contención, se mantiene en un espacio que es un peladero y que es un estacionamiento. No ocurrió así. Con el paso de las horas, comenzaron a aumentar el oleaje y finalmente esa ola que sobrepasaron los murallones terminaron entrando en los inicios donde parte la urbanidad, vale decir, la ciudad. Tenemos esa siguiente imagen, señor director, mira. Uy, no, ahí ya... Ese plano está, pero... Claro, no, ahí ya se vino todo encima nomás. Es apocalíptico esto, Salfa, como que uno de repente tiende a pensar que se viene algo, no sé. Sí, parece que parece una represa. Es impresionante, sí, sí, desbordadísimo. Pero tú te das cuenta que esto, a ver, yo hoy día veía en, ya no me acuerdo, pero en, de verdad no me acuerdo si era en otro, en otro, en otro canal, pero este tema de que, por ejemplo, que Isla de Pascua corre riesgo de desaparecer. Sí. Miami también corre riesgo de desaparecer. A ver, y ahí, insisto, lo que decía Carla, o sea, la imagen apocalíptica, para seguir ocupando tu término, a mí me parece impresionante que la gallada no tome conciencia. O sea, a mí eso me impresiona. Sí, ojo. O sea, por favor, date cuenta que son ocho metros, dijiste. Ocho metros, perdón, la del comienzo, ahí es mucho más grande, porque ocho metros... Vos cachés que eso no es un tsunami, eso es un temporal. Son casi siete metros lo que miden esas murallas. Los ocho metros del comienzo del primer video fueron lo que sobrepasó ese muro. Claro, esta ya... Ahora está muy por encima. Mucho por encima. Ahora te das cuenta, al inicio de este registro, arriba a la derecha, habían personas que estaban en un camino de una curva, en el cerro, ahí la estamos viendo. Ahí se ve. En el punto de la esquina superior derecha de su pantalla. Ahí se ven las personas que obviamente están haciendo un registro, cosa para nada recomendable. Ahí arrancaron, ahí están arrancaron. Sí, claro, porque obviamente él termina golpeando. Porque hay otra pequeña calle un poco más abajo. Sí, se ve. Bueno, si estuvieses ahí, la ola tuviera golpeado, arrastrado. Yo aprovecho, si alguien tiene esta vaga idea de que uno en su mente planifica, bueno, si un día a mí me agarra una ola, yo me afirmo súper con mis brazos y todo. Déjeme decirle que yo toda mi vida pensé que eso era posible. Hasta que un día, con 25 años, mi mejor momento así, por físico, viene una ola y dije, oh, mira, viene, se va a demorar en llegar. Chuta, está grande. Me agarro, me tiró seis metros más allá, me mató, así como me peló todas las manos. No hay nada que hacer. Si te agarra una de esas olas, suena, es que te pasó un camión encima, nada menos. Solo porque agua quizás no te tritura, pero en la golpiza que te da contra las otras cosas, viejo, de ahí eso no te lo puedes sacar. Nadie se puede afirmar y queda en el lugar donde parte. No hay nada que hacer contra eso y sobre todo lo que hemos hablado también como el efecto aluvión. Todo lo que trae el mar también, además de su fuerza, de su potencia, de cómo puede impactar con las olas o contigo mismo, con los animalitos, con las casas, en fin. Y por supuesto termina de podrir todo, los muebles, incluso ahoga la tierra. O sea, realmente nada positivo se puede conseguir con esto. Estamos viendo también otra imagen que habíamos visto hace un ratito atrás de los containers que se caen finalmente con toda la fuerza que tiene el mar y por sobre todo con la fuerza del viento. Absolutamente. Las imágenes que estamos viendo, Camila, uno puede hacer un símbolo con el típico paisaje de los containers que están en los sistemas portuarios de Valparaíso, por ejemplo. San Antonio. San Antonio. Claro. Absolutamente. A ver, son tremendamente grandes. Esto está visto de muy lejos. Son containers que estaban llenos. Y a ver, y esto es lo que quiero recalcar. No están ahí porque la gente que trabaja en esto es ilusa, quiero cobrar un segundo. No, no, no. Esos containers están ahí porque por décadas han estado ahí y nunca había pasado nada. Por eso esto es algo inusitado. El cambio climático es algo real. Siempre llueve en esta fecha, pero no de esa manera para dotar los containers de un negocio que ha durado décadas ahí. No, lo que pasa es que te iba a decir que ahí están las grúas que los mueven y los apilan. Sí, claro. No puedes llegar y bajar el container. No, no. Así que eres pesadísimo. Yo en algún minuto en algún otro canal, nuestra oficina era un container y que dime que moverlo un lobo a tener una vez fácil. Ahí están los rompeolas. Ocho metros fueron el primer oleaje que llegó con viento por sobre los 100 kilómetros por hora. Ahí está cuando se dan cuenta de que los murallones de resistencia sobrepasan todo lo esperado. Y con el paso de las horas es donde tenemos el siguiente registro que es el que estábamos viendo recién, donde las personas están en esta ladera, un poco más en altura, pero donde el viento y el agua también les llega. Ahora, fíjense abajo eso que parece un container, ¿cierto? Esos azulitos que están en mitad de la pantalla en estos momentos, completamente alegados. También hay habitáculos, hay casas ahí que será gente... Hay como un puertecito ahí. Es un pequeño puerto, claro. Ahí se recepciona. Yo creo que, mira, las calles te dan cuenta con ese paradero de que uno llega con los barcos y todo lo demás. Y ahí, mira, es un baño químico ahí. Bueno, todo eso, boludo, quedó completamente arrasado. Qué terrible. No son las únicas imágenes. Estamos viendo el primer país solo en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí.